Bien pegajoso, es obvio, no querés novio, no, 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 no Si andas con suerte, te llevo pa' la jaula 513 Y te voy a dar, mami, pa' lo que mereces Tu roba y te senta haciendo música que tiente Música que te pone mal de la mente Llama Lucía, a veces llama Lucía Porque perdí la mente y me crece el sol Ahora sí que al mundo yo le sé Yo siempre me voy a dar, mami, pa' lo que mereces Eso, yo, que esa gata no quiere novio Quiere pelo de manicomio Que la perrae en pegajoso, venga a los locos Eso, yo, que esa gata no quiere novio Quiere pelo de manicomio Que la perrae en pegajoso, venga a los locos Claro, aquí pasa con ficha En pegajoso, la ponemos lotitas De la jaula 610, tu protagonista K3N1, el que las deja a distancia Y coqueta, que yo en el carimo Tú pegaste en la lotería, no vente conmigo Estamos sueltos con tu alcance Y yo, que esa gata no quiere novio Y yo, que esa gata no quiere novio Que la perrae en pegajoso, venga a los locos Que la perrae en pegajoso, venga a los locos Eso, yo, que esa gata no quiere novio Que la perrae en pegajoso, venga a los locos Porque la perrae en pegajoso, venga a los locos Que la perrae en pegajoso, venga a los locos Que la perrae en pegajoso, venga a los locos El máximo es con él, del cielo son un príncipe Que siendo abalazado, sigo a su gloria, el partícipe El cielo fue mi límite, pregúntame, quítate Sigue entrando sueltos como cañones de Israel Desde las aulas del maniaco Y yo poné la rima mientras yo le subo el bajo Desde la tierra hasta el cielo más alto Dribí el 27 en la puerta de mi cuarto Dribí el 27 en la puerta de mi cuarto Dribí el 27 en la puerta de mi cuarto De mi cuarto, de mi cuarto Es obvio, esa gata no quiere novio Quiere perro de maniaco Que la perra en pegajos Viene a los locos Es obvio, esa gata no quiere novio Quiere perro de maniaco Que la perra en pegajos Viene a los locos Ya le tienes Dí el 27 K3N1 El Manicomio Si, si, estamos en directo Frente a la puerta del llamado Manicomio Donde hace unos minutos Se escaparon pacientes esquizofrénicos Tenga cuidado Son muy peligrosos musicalmente